Luis Agasti, que es uno de los literatos más valiosos que tiene hoy día la República Argentina, hombre de Bahía Blanca, amigo por otra parte, escribió un libro que se llama Perdidos en el Espacio, un ensayo fabuloso sobre la Argentina, es un ensayo sobre el fin de la historia de la Argentina. Mira, lo tengo tan marcado el libro, tan subrayado, estos son mis libros subrayados, pero este era hoja por hoja, es una locura, a tal punto que se ve que cuando terminé, hace ya algunos años, empecé a decir, a separar los temas, entonces uno de los capítulos que me puse a mí mismo para buscar por páginas, se llama Los Dominantes, es decir, esa clase social. Entonces, página 62, yo te leo y vos me haces el comentario pertinente, son cosas muy breves, en la página 62, cuento, la historia, cuenta él, la historia argentina comienza a escribirse una vez que la burguesía terrateniente ha decidido que su conclusión sólo puede ser leída como la definitiva consolidación de su propio poder. De otra manera, una vez conformado el Estado Nacional, se requiere un relato que narre la ascendencia de estos hombres y confundir, como bien sabía Victoria Ocampo, la historia de una nación con la historia de un grupo de familias. Enlazar un territorio a un apellido, la genealogía con la geología, equivale a ser parte de la naturaleza del lugar, asumir que el poder, los privilegios obtenidos, son naturales, propios. Es impresionante lo que dice Luisa Gasti en este tramo. Eso en la página 62. El siguiente tramo que marqué sobre este tema de la dominación... ¿Tenés en la página principal anoponteadas las páginas que te interesan? Sí. Ah, buenísimo. Está muy bien. No, pero una vez, porque le marqué tanto a este libro, lo subrayé tanto, que tuve que hacer mis propios capítulos aparte. Mirá lo que dice acá. Siempre sobre este tema de la dominación. Empezaron, entonces, concluyeron con aquella etapa que termina más o menos en 1870 y construyeron el relato. Las mismas familias que narran y divulgan la historia tejen también las tramas literarias. Como el otro, el campo de la literatura, les pertenece por derecho propio. Sus libros no se orientan al mercado ni requieren de obras que la consagren ante un público masivo. Es la mirada de la propia clase la que buscan. No hay una fuera del círculo. La clase se narra a sí misma, se celebra, se legitima y se protege. En la página 141 voy a buscar, porque son todos elementos del mismo tema y yo, de paso, con estas cosas, lo que quiero es invitarlos a la lectura. En la propaganda televisiva, el gobierno promocionaba la repatriación de los restos a través de la superposición de las imágenes del restaurador y de Sarmiento. Acá viene refiriéndose a cuando Menem trajo los restos de Rosas. ¿Te acordás de eso? Como sinónimo de unidad nacional. Ahí está. Mirá lo que dice. Genial esto de Luis Agasti. En la propaganda televisiva, el gobierno promocionaba la repatriación de los restos a través de la superposición de las imágenes del restaurador y de Sarmiento. El presidente Menem intentaba conciliar de esta manera un pasado que, bien pensado, a esa altura del partido no necesitaba conciliarse. Claro que semejante decisión anticipaba otro intento de suturar el pasado, el más reciente y trágico de nuestra historia, el indulto a los comandantes de la dictadura y a los líderes montoneros. Quien indulta se manifiesta equidistante de los extremos y, por sobre todas las cosas, elevado por sobre ellos, es decir, fuera de la historia. El gesto, además, vibra en consonancia, decía en aquel momento Luis Agasti, con la caída del muro de Berlín. La euforia del fin del comunismo hizo decir a muchos que la historia había terminado. Es notable, ¿no? Falta en esa sucesión el abrazo de Menem con el almirante Rojas, que fue, seguramente, el cachetazo de un proceso de desperonización más fuerte, más fuerte que la libertadora, que la última dictadura, porque venía de adentro. Y ese abrazo con el fusilador de 1956, con uno de los que auspiciaron el bombardeo de 1955, la verdad, poco tenía que ver con la unidad nacional. Esto también habla del relato, porque le criticaban al kirchnerismo que era un relato. Pero, en realidad, quien criticaba el relato es porque le estaba rompiendo, le estaba escupiendo el asado al relato de la clase que se estaba narrando a sí misma. Porque, derecho al relato, solo tiene esa clase dominante. Una clase dominante que subsiste hasta en la muerte. Acá tengo un subrayado, la página 133 de este libro de Luis Agasti Perdidos en el Espacio que dice Claro que en un momento el abuelo muere. Viene hablando de todos esos tiempos. Mira, tomo a Viñas. David Viñas, dice Luis Agasti, escribía La burguesía suele preferir a los abuelos prolongación dinástica que evidencia continuidad. Un abuelo que en la fotografía se encuentra rodeado por la pureza de los nietos. No hay sexo, continúa Viñas. La historia se purifica, se espiritualiza la familia, se esquiva el incesto, se renueva el dominio. Vuelve sobre sus palabras Luis Agasti y escribe Claro que en un momento el abuelo muere. Su cuerpo tieso descansa en la recoleta. El cementerio, llamado primero Cementerio Norte, fue creado en 1822. En 1880, la fecha es emblemática de por sí, se lo remodela. Se trató de una de las primeras medidas del primer intendente de Buenos Aires, torcuato de Alvear. La recoleta no es una necrópolis como da cuenta el estricto sentido de su etimología. Nadie enterrado en la recoleta está muerto. Bueno, sí, un muerto hay, como veremos. El cementerio es la ciudad sin mal, el orden original, las raíces celestes del árbol argentino. El centenario definitivo, organización de precisa geometría, casi una copia simplificada del plano de la plata, la racionalización del 80, alcanza también el lugar donde los sentimientos son los señores del espacio. Sin embargo, la recoleta es un cementerio donde la monumentalidad de los mausoleos, bóvedas y panteones llama al decoro de los cuerpos, al control de las emociones. Este recato es el mismo con el cual los deudos caminan por la avenida de Mayo que aquí se llama de los cipreses y es no sólo la principal sino que se trata de la única calle del cementerio que tiene nombre. En esta, como en las otras, tienen su domicilio quienes dan nombres a las calles. Por eso la recoleta es una ciudad donde las calles no tienen nombre. Los abuelos en la recoleta, los abuelos patricios, los abuelos oligarcas. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata, nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno por el peronismo, por el primer peronismo, hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos pudiste llenar y como criminal no cumpliste, no sos esperanza, no sos incógnita, gobernaste y no una vez, varias y mal, infamemente, y el pueblo sabe eso como sabe todo. Diálogos de Dillepolo en 1951 con Mordisquito. Vos sos nieto, le decía la oligarquía. Y si hacemos notas al pie de este libro de Sagasti, yo pensaba en esto que leías, el cementerio de la recoleta lleno de los abuelos patricios, el contraste es el cementerio que está detrás de la villa 1-11-14, donde la mayoría de las tumbas, muchísimas tumbas son de pibes, pibes asesinados en situaciones de gatillos fáciles, violencia intravecinal en las villas, es uno de los cementerios con más población de gente que murió muy joven. El libro al que convoqué es el de Luis Agasti, Perdidos en el espacio, un ensayo sobre el fin de la historia de la Argentina de capital intelectual.